¡Suscríbete al canal! No tenía coche o además que viene de algún pueblo que se tenía que... Ah, muy bien. Pues nada, que sea leve la espera. Un saludo. ¿Quién quiere salir de la tele? No, yo no. ¿No? No, no. No, salado. Somos un feo. Bueno, oye. No tenemos corbata ni tenemos nada, ¿qué coña? Pues si queríais... La bañeza hoy. ¿Quieres decir algo para la bañeza hoy? Venga, pasa. Venga. Bueno, pues que ya sea... Nada, que esto a ver si sigue y nos vacunamos. Eso es lo importante. Y se puede ir, ya de una vez. ¿A qué hora has venido? A las ocho y media. Ah, pues entonces has llegado como yo. Eso es. Venga, te queda media hora. Hasta luego. Hola, hola. Buenas. Buenos días. ¿Qué venís? ¿De aquí de la bañeza todos o venís alguno de algún pueblo? Desde Martín, yo ven desde Martín. ¿Y cómo te llegó la llamada? ¿Visteis los carteles? No, a mí nunca ha salido. Ah, bien. Bueno, pues que tengáis suerte. ¿Cuántos años tienes? Yo, pues yo, 71. ¿Qué guarda la distancia en las marcas? Yo 71. Vale. Mira, yo no guarda la distancia. Venga. Si queréis... De Quintana vengo. De Quintana. Bien. Ah, mira, del pueblo de mis primos. Maruca y Tomás. Vale. Emilio, el periodista. Vale. Pues un saludo y suerte. Y que no os mojes mucho. Venga. Vale. Emilio García, en la bañeza. Hoy Televisión, desde el pabellón polibortivo municipal de la... Me llamo Luz Alonso. ¿Estás de coordinadora de...? No, la coordinadora es ella. Bueno, bueno, luego es grabado. ¿Tu cargo es aquí? Pues soy enfermera de salud de la bañeza. ¿Cuántas gente, cuántas enfermeras y personal sanitario habéis venido hoy a la campaña de vacunación masiva? A ver, 10 enfermeras, dos médicos. 10 enfermeras, dos médicos y la humanización, protección civil y turroja. ¿Y cuánta gente tenéis previsto que venga hoy o vacunar? Aproximadamente, 500, 400, 500, porque es lo que queda en el tramo que vamos a vacunar hoy. Sí, si hay vacunas suficientes, ¿habrá algún tramo de edad mayor o no se va a ampliar? Mayor, sí. O sea, a partir de 70 como lo que venga. Menor, no. ¿Cuánto tiempo lleva organizar este dispositivo tan especial que lleve? Pues bastante tiempo, porque claro, llevamos toda la semana teniendo todos los servicios. La distancia fue elaborada de forma de 50, porque la verdad que se ha habido otras consecuencias que se han arribado. Todo lo que hemos pedido lo han preparado, lo han sacado. Y ayer tiene una sal de aquí también. Para que todo salga bien. Y todo lo que se requiere, tener en tres pacientes para algo sanitario. Claro. ¿Qué vacuna es? Pfizer. Pfizer, claro, por el tramo de edad. Bueno, ¿qué dirías a toda la gente que tiene miedo igual a...? El que acudan a vacunarse como sea, pero que se vacuna. Esto se va a ampliar luego, próximamente, a otros tramos de edad, me imagino. ¿Vais a hacer otra vacunación multitudinaria para menores? Según lo que tiene la Jerencia. Ah, claro. ¿En el centro de salud o...? Ajá, muy bien. Pues muchas gracias, no os entretengo más. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, Emilio. Luego lo subiré al YouTube también, que tenemos un canal. Venga, hasta luego. Hola. Hola. Oye, ¿cuánta gente de Protección Civil y de Grupo ya vais a estar aquí en el dispositivo? Pues ya está tres. ¿Quién es el encargado de...? En principio estamos uno, al nueve y al otro. Tres de Protección Civil y cinco de Grupo. ¿Y qué vais a hacer? ¿Organizar la gente por filas? Organización, coordinación, atención. ¿Va por tramos de edad? ¿Por la distancia? La llamada a la educación es por tramos de edad, por nombre y apellido, alfabético o...? En principio era por orden alfabético, pero al final nos han dicho que no, que no importa, porque puede venir gente de un pueblo y entonces que no tiene mayor importancia lo de los apellidos. Bueno, pues que tengáis buena mañana. Vale. Venga, vamos a ver. Como veis a mis espaldas, se han colocado una serie de sillas donde van a estar la gente los siguientes minutos, después de ser vacunados y ya se han señalizado las entradas y los accesos. Tenemos protección civil y Cruz Roja tienen todo organizado y preparado para ayudar a la gente. Mientras que Guardia Civil y Policía Local de La Bañeza están a la puerta del pabellón preparando todo el dispositivo. Emilio García, La Bañeza Hoy Televisión, desde el pabellón municipal de La Bañeza. Mientras que Guardia Civil y Policía Local de La Bañeza Mientras que Guardia Civil y Policía Local de La Bañeza Mientras que Guardia Civil y Policía Local de La Bañeza